muy buenos días queridos hermanos bienvenidos a proyecto dominus tecum una mañana más con el ejército del santo rosario nos encontramos en las afueras de la capilla del vidente iván frente a la imagen de nuestra madre santísima y desde aquí haremos las oraciones de este día damos inicio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra y gracia del espíritu santo ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunca tin hora mortis nostre amén y aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunca tin hora mortis nostre amén y el verbo de dios se hizo carne y habitó entre nosotros ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunca tin hora mortis nostre amén ora pro nobis sancta dei genitrix u dini e fiche amor promisionibus christi amén oremos gratiam tuam quesumus domine mentibus nostris infunde ut cui angelo anunciante christi fili tui incarnationen coniobimus per passionem eius et crucem ad resurrecciones gloria perducamor per christum dominum nostrum amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hemos finalizado el ángelus y ahora daremos inicio al rezo del santo rosario les invitamos a dejar sus intenciones en el chat y los que nos vengan diferido en la caja de comentarios por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ofrecemos este santo rosario por heraldos del evangelio para que nuestra madre santísima les protege en su misión y apostolado por todas las obras de construcción de heraldos del evangelio y por el monasterio de la visitación de santa maría para que aumenten las vocaciones y por todas sus intenciones por las peticiones de nuestra santísima madre maría por cada una de sus peticiones queridos hermanos enviadas a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios pedimos por más sacerdotes santos por más vocaciones sacerdotales y religiosas por la santa iglesia católica para que no prevalezca la maldad que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas por nuestra santa iglesia en nicaragua y por la libertad religiosa tanto de nicaragua como en todos los países del mundo por la persecución que sufre nuestra santa iglesia en todo el mundo para dar fuerza a los oprimidos por todas las órdenes religiosas para que nuestro señor les protege en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la iglesia les clausure con su apostolado también oramos por los que ya han sido clausurados injustamente para que dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a dios o nuestra santísima madre por las almas del purgatorio por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos por las familias para que dios fortalezca su unión y su estado de gracia por los jóvenes para su castidad y completa conversión por los niños para proteger su inocencia por la finalización del aborto en el mundo para que terminen los secuestros maltratos torturas y tráfico de personas adultos y niños por las peticiones de proyecto dominus tecum y que salgan muchísimos más apostolados por las próximas peregrinaciones para que todos conozcan el amor de nuestra madre santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de nuestro señor jesucristo por todos los que han venido a međugorje para que den a conocer međugorje a todo el mundo por los que desean venir para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo por los enfermos para su pronta recuperación para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos por la paz entre los países pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo y por el triunfo del inmaculado corazón de maría el corazón castísimo de san jose y el corazón sacratísimo de jesús dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones y el corazón sacro de la paz entre los enfermos y el corazón sacro de la paz entre los enfermos y el corazón Amén. 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 Y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco en mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás, por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme, y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. 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 Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la resurrección. ¿Para qué andas buscando entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que resucitó. Acordaos de lo que os previno cuando estaba en Galilea. Meditemos, oigamos de pronto el terremoto, la loza que salta, los soldados que huyen, y Jesús ante el sepulcro, resucitado, glorioso y resplandeciente. Pater Nostre, cuias in celis, sanctificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, ed imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu leribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu leribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu leribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu leribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu leribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu leribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu leribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu leribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu leribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuimu leribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amén. Omi Iesu, dimite novis debita nostra, liberanos a viña inferni, conduci in chelum omnes animas, presenti milas, cuen maxime indigent misericordia Tua. Maria Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de marzo del año 2021. Queridos hijos, también hoy estoy con ustedes para decirles, hijitos, quien ora no le tiene miedo al futuro y no pierde la esperanza. Ustedes han sido elegidos para llevar alegría y paz, porque son míos. He venido aquí con el nombre de Reina de la Paz, porque el diablo quiere la aflicción y la guerra. Quiere llenar el corazón de ustedes con el miedo al futuro, y el futuro es de Dios. Por eso, sean humildes y oren, y dejen todo en manos del Altísimo que los ha creado. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la ascensión. Después de hablarles, se fue elevando a vista de ellos por los aires, hasta que una nube le encubrió a sus ojos. Meditemos viendo a Jesús en la cumbre del Monte de los Olivos, rodeado de su madre, de las piedosas mujeres, de los apóstoles y discípulos. Jesús los bendice y se va, elevándose en los aires. Una nube lo cubre, los ángeles bajan. Alegrémonos de su triunfo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de abril del año 2021. Queridos hijos, hoy los invito a dar testimonio de su fe en los colores de la primavera. Que esta sea una fe de esperanza y valentía. Hijitos, que su fe no vacile ante ninguna situación, ni siquiera en este tiempo de prueba. Vayan valientemente con Cristo resucitado, hacia el cielo, que es la meta de ustedes. Los acompaño por este camino de santidad y los pongo a todos en mi corazón inmaculado. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo. Entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Meditemos, veamos reunidos a los apóstoles en el cenáculo y en medio de ellos la Virgen Santísima, como su reina y madre, consagrados a la oración y penitencia. De pronto un viento huracanado, lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno, figuras del Espíritu Santo y todos encendidos en el divino amor. Padre Nostrum, quies in cielis, sanctificetur nomenctum, adveniat reñumtum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Paneg nostrum, quotidianum da novis odie, dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, ser liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. Homi Iesu, dimite novis debita nostra, liberanos a viña inferni. Conduc in celum omnes animas, preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de mayo del año 2021. Queridos hijos, los miro y los invito. Regresen a Dios, porque Él es amor y por amor me ha enviado con el fin de guiarlos en el camino de la conversión. Dejen el pecado y el mal. Decídense por la santidad y la alegría reinará. Y ustedes serán mis manos extendidas en este mundo extraviado. Deseo que sean oración y esperanza para aquellos que no han reconocido al Dios del amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos la asunción de la Virgen María. En esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de doce estrellas. Meditemos en la Virgen María durmiéndose dulcemente en la agonía, luego siendo colocada en el sepulcro y levantándose resucitada a la vida inmortal, elevada a los cielos sobre las alas de los ángeles, y haciendo su entrada en ellos como su señora y emperatriz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de junio del año 2021. Queridos hijos, mi corazón está gozoso, porque a lo largo de estos años veo su amor y su apertura a mi llamado. Hoy los llamo a todos, oren conmigo por la paz y la libertad, porque Satanás es fuerte y quiere con sus engaños alejar de mi corazón maternal a cuantos corazones sea posible. Por eso, decidanse por Dios, para que estén bien en la tierra que Dios les ha dado. Gracias por haber respondido a mi amado. En el quinto misterio contemplamos María Coronada Reina del Cielo Ah, hija de Sion, regocíjate en gran manera, salta de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí que a ti vendrá tu Rey, el Justo, el Salvador. Meditemos en la Virgen María que llega ante el solio de la Trinidad, acompañada de su Hijo, de jerarquías angélicas y de legiones de almas bienaventuradas. Dios le dice, ven madre de mi verbo, esposa de mi espíritu, hija mía muy amada, ven y serás coronada. Padre, c Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui moleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui moleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui moleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui moleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui moleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui moleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui moleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui moleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui moleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui moleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amen. O mi Gesù, dimite nobis debita nostra, libera nosa viña inferni, conduci in chelum omnes animas, preserte milas que maxime indigent misericordia tua. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de julio del año 2021. Queridos hijos, los invito a hacer oración a todos los que no oran. Hijitos, testimonien con su vida la alegría de ser míos, y Dios escuchará sus oraciones, y les dará la paz en este mundo inquieto, donde el orgullo y el egoísmo reinan. Hijitos, sean generosos, y sean el amor de mi amor, para que los paganos sientan que ustedes son míos, y se conviertan a mi corazón inmaculado. Gracias por haber respondido a mi amado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exules filieve, a te suspiramos llementes et flentes in aglacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et jesum benedictum fructum ventris tui. Nobis pos, hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. Ora pro nobis sancta de genitrix. Udiñi e fici amor promisionibus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo Ten Piedad de Nosotros Dios Espíritu Santo Ten Piedad de Nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten Piedad de Nosotros Santa María Ruega por Nosotros Santa Madre de Dios Ruega por Nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por Nosotros Madre de Cristo Ruega por Nosotros Madre de la Iglesia Ruega por Nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por Nosotros Madre Purísima Ruega por Nosotros Madre Castísima Ruega por Nosotros Madre Virginal Ruega por Nosotros Madre Sin Corrupción Ruega por Nosotros Madre Inmaculada Ruega por Nosotros Madre Amable Ruega por Nosotros Madre Admirable Ruega por Nosotros madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa Ruega por nosotros Virgen clemente Ruega por nosotros Virgen fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de justicia Ruega por nosotros Trono de sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso digno de honor Ruega por nosotros Vaso insignia de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónenos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ora pro nobis sancta de genitrix Udiñe fiche amor promisionibus Christi Amén Oremos Gracias tuam Cuesumus Domine Mentibus nostris infunde Ud cui angelo nunciante Christi fili tui Incarnacionem coñovimus Per pasione meius et crucem Ad resurrecciones gloria Perducamur Pereudem Christum Dominum nostrum Amén Amén Por las almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús En unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio Amén Señor Jesucristo Hijo del Padre Hijo del Padre Manda ahora tu espíritu sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos Para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra Que la Señora de todos los pueblos Que un día era María Sea nuestra abogada Amén Sancte Micael Arcángel Defendenos imprelio Contra nequitiam et insidias diaboli Esto presidium Imperet ili Deus Suplices de precamur Tuque princeps milice celestis Satana maliosque Espiritus maliños Cua perditionem animarum Per valantor in mundo Divina virtute In infernum detrude Amén Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias hermanos por haber estado con nosotros Los dejamos con la oración del ayuno En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Dios, Creador del Universo y Creador mío Hoy te doy gracias por haber ordenado el mundo de manera tan admirable Gracias por haber hecho fértil la tierra De tal suerte que nos provee con toda clase de frutos Gracias por los alimentos que preparamos con los frutos de la tierra Padre, me regocijo en tus criaturas Me regocijo el día de hoy en todos los frutos con que nos obsequias Y te doy gracias por ellos Gracias Padre Porque diariamente nos proporcionas alimento y bebida Padre, gracias por haber creado mi cuerpo de tal forma que es capaz De aprovechar los frutos de la tierra Para desarrollarse y servirte Gracias Padre, por todos aquellos que por medio de su trabajo Producen nuevas posibilidades de vida Gracias por los que teniendo mucho comparten con otros Gracias por los que tienen hambre del pan celestial A pesar de haber consumido el pan de la tierra Gracias te doy Padre por aquellos que no tienen que comer el día de hoy Porque estoy seguro de que tú proveerás para ellos A través de personas generosas Padre, hoy he decidido ayunar No lo hago por desprecio a tus criaturas No renuncio a ellas Solo quiero redescubrir su valor Deseo ayunar porque tus profetas lo hicieron Porque Jesús solía hacerlo Y sus apóstoles y discípulos también Especialmente quiero ayunar Porque tu sierva, la Virgen María Asimismo ayunó Ella me ha invitado a hacerlo No solo con el cuerpo Sino igualmente con el corazón Queridos hijos Hoy los invito a comenzar a ayunar con el corazón Hay muchas personas que solo ayunan Porque todos los demás están ayunando Y se ha convertido en una costumbre que nadie quiere abandonar Pido a esta parroquia Que ayune en acción de gracias Porque Dios me ha permitido Permanecer tanto tiempo en esta parroquia Queridos hijos Ayunen y oren con el corazón Gracias por haber respondido a mi llamado Mensaje del 20 de septiembre de 1984 Padre, te ofrezco mi ayuno de este día Por medio de él, quiero comenzar a escuchar y vivir verdaderamente tu palabra A lo largo de este día deseo aprender a mantener mi vista fija en ti Más allá de las cosas materiales que me rodean Con el ayuno que me impongo libremente Oro a ti por los que tienen hambre y que por este motivo son presa fácil De la agresividad y del rencor Te ofrezco este ayuno por la paz del mundo Las guerras existen porque nos hemos atado a los bienes materiales Y estamos incluso dispuestos a matarnos unos a otros por ellos Padre, te ofrezco este ayuno Por todos aquellos a quienes tan solo preocupa el bienestar material De tal manera que no son capaces de ver otros valores Te pido por los que están en conflicto permanente Porque viven obsesionados por los bienes que poseen Padre, a través del ayuno Abre nuestros ojos para que seamos capaces De reconocer que todo lo que tenemos Nos ha sido generosamente proporcionado por ti Padre, lamento en verdad haber sido yo también víctima de los sentidos Olvidando agradecerte los bienes que me has dado Me arrepiento del mal uso que he hecho de ellos Al haberles dado un valor equivocado A través de este ayuno Dame la capacidad de fijar mi mirada en ti Y en las personas que me rodean Ayúdame y concédeme La gracia de escuchar tu palabra Haz que por medio de este sacrificio Crezca mi amor hacia ti Y hacia mi prójimo Padre, el día de hoy He decidido consumir solamente pan y agua De tal manera que logre comprender plenamente El valor de la Eucaristía Del pan celestial En el cual tu hijo se hace presente por amor a mí Padre, he aceptado llunar Porque sé que por este medio Me anhelo por ti Y crecerá en mi interior Pienso con alegría y gratitud En las palabras que tu hijo pronunció Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Mateo 5.3 Padre, hazme pobre ante tus ojos Concédeme con este ayuno La gracia de comprender cuánto te necesito Haz que crezca mi sed de ti Que mi corazón te busque Como la sierva busca Las corrientes de agua Y el desierto Las nubes cargadas de lluvia Padre, te ruego que a través de este ayuno Llegue yo a comprender A los que padecen hambre y sed A los que no disponen De lo indispensable para subsistir Quisiera con tu ayuda Darme cuenta de aquellos bienes Que poseo y no necesito Para desprenderme de ellos En beneficio de mis hermanos y hermanas Más necesitados Oh Padre, te pido especialmente Que me otorgues la gracia De estar consciente De que no soy más Que un peregrino en esta tierra Y que al pasar de esta vida a la otra No me llevaré conmigo Sino el amor y las buenas obras Haz que esta certeza Se grave de tal forma en mi mente Y en mi corazón De tal suerte Que aun cuando yo posea Cualquier cosa Sepa que no puedo llamar la mía Porque tú la has puesto en mis manos Solamente para que yo la administre Padre, concédeme con este ayuno El donde ser más humilde Y de estar más dispuesto A cumplir tu voluntad Te pido, por tanto Que me purifiques De todo egoísmo y soberbia Padre, purifícame también Con este ayuno De mis malos hábitos Y enséñame a dominar mis pasiones Haz que en su lugar Tu palabra María, tú tuviste libre el corazón Porque no te ataste A nada más que la voluntad de Dios El día de hoy Te pido Que con tu oración Me obtengas la gracia De comprender gozoso En medio de mi ayuno Quiero ser capaz De cantar a Dios En este día contigo Un himno de acción de gracias Te ruego que me ayudes A que mi decisión de ayunar Sea firme y duradera Ofrezco por toda la humanidad El hambre y las molestias Que pudieras sentir por este ayuno María, ora por mí Con tu intercesión Y tu protección poderosa Aparte de mí todo mal Y cualquier tentación Del demonio Enséñame madre A ayunar A orar Para que cada día Me asemeje más A tu Hijo Jesucristo Y a ti en el Espíritu Santo Amén En este momento Cada uno puede hacer Sus peticiones Para el ayuno Gracias queridos hermanos Que la paz del Señor Sea siempre con cada uno De ustedes Que viva Cristo Rey Y que viva Nuestra Santísima Madre María Que vivan